Ella siempre me dijo que era imposible que ella odiara a mi papá por haberse ido, porque me decía, estás tú. Pues yo venía dos semanas y ya llevo aquí siete años. Yo creo que mi papá cuando se fue, todavía se fue en una época donde ves a tu papá como un héroe, ves a tu papá como tu máximo. Cuando yo entré a la universidad, al cuarto semestre fallece mi mamá. Puse en Google su nombre, la marqué y de alguna manera me presenté. Fue muy raro porque estaba hablando con una persona que se supone que debió haber estado conmigo toda mi vida y que me conocía y para mí fue la primera vez que yo hablaba con él. Pero es que cómo me va a gustar estar sola si he pasado 21 años de mi vida con más de 10 personas en mi casa. Ahorita más bien somos pocos. He logrado que familiares míos sean de mis mejores amigos. Siempre fuimos muy unidos, siempre, siempre. Creo que en realidad mi mamá era la que se encargaba, era como el pegamento. Está de más explicarte mi verdad. Pude encontrar elementos que te recuperarán. No pretendo que vuelvas a confiar, ni levantarnos y volver a caminar. No te arrepientas del aire que te hizo respirar. No te arrepientas del aire que te hizo respirar. ¿O acaso sabes a dónde irás? Si no hay vuelta atrás Nunca dejes de creer En los que a tu lado estarán No pretendo que vuelvas a confiar Ni levantarnos y volver a caminar No te arrepientas del aire Que te hizo respirar Que yo no extrañaba O no deseaba a mi papá realmente Sin una idea De lo que era un padre O sea, ella decía Yo voy a luchar hasta el fin Pero esto no me va a vencer Porque yo tengo que estar por mis hijos Y con mis hijos Y con mi esposo Y con mi familia Mi papá me platicó Que después de pocos días De que fui a ver a mi abuela Ella murió Su mensaje fue Te estaba esperando Solo quería volverte a ver Para que ella pudiera descansar en paz Música No pretendo que vuelvas a confiar Ni levantarnos y volver a caminar No te arrepientas del aire Que te hizo respirar No te arrepientas del aire Que te hizo respirar Busca un hogar Busca un hogar O acaso sabes A dónde irás Yo decidí hacer una ceremonia Un ritual Que rompiera Lo que para mí Había significado El Día del Padre Tantos años Y decidí tatuarme En cada pierna La altura de tobillo Mamá y mamá Desde que escuchas Por primera vez Tu corazón La primera vez Que lo sientes Cuando nace Es lo mejor Que te puede pasar Mi familia No tiene que ver Con la sangre Mi familia Tiene que ver Con quién está En ese momento Sé que algún día Me voy a tener que ir de viaje El ejemplo Es lo que les voy a dejar Ahora que me voy a casar Y que mi papá Debería de ser esa persona Que camina contigo O el primer baile Pues creo que ese papel Se lo ha ganado mi hermano Si puedo ir un día Y regresarme Y estar menos de 24 horas A Torreón Lo hago Porque si no Pierdo Pierdo todo Sí, claro Me encanta estar con mi familia Es la verdad Creo que cuando las cosas Están mal Lo primero que hacemos Es hacer un núcleo Completamente Como abrazarnos Y como si fuéramos Un puño sólido Salir adelante Y pues sí Él es papá y mamá Al mismo tiempo Y En realidad creo que Nos mantenemos unidos Por él Esas son 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 Gracias.